7 de la mañana 36 37 minutos un saludo gigantesco para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co la emisora que toca el alma y un saludo para todo el mundo de Wicca la escuela de la magia y de Ofiucu para todo el mundo bienvenidos viernes fin de semana último viernes del mes de noviembre bueno un día supremamente especial para todo el mundo un día que vale la pena aprovechar un día que confiemos no vaya a estar empañado por alguna situación inesperada aunque el oráculo hace algún tipo de anuncio pero bueno sólo lo hablaremos si no pasa nada extraordinario durante el día lo hablaremos en las horas de la noche una mañana cálida rica chévere hay que dejar el pasado atrás hay que dejar de mirar el espejo retrovisor y tenemos un día más un momento y hoy es un día negro pero es un buen día no es un día negro en el buen sentido de la palabra se abre el viernes negro en todo el mundo aunque en colombia y en otros países todavía no está previamente estipulado pero también hay muchísimas empresas que comienzan a hacer lo mismo nosotros también entramos dentro de esto el día de del viernes negro una serie de promociones ofertas ya hemos hablado ya mucha gente conoce la historia de por qué es el viernes negro pero bueno es la oportunidad para adquirir por favor un poquito de cautela un poquito de sensatez para toda la gente no compre por comprar no se ponga a gastar por gastar compre lo que necesita le recomiendo le recomiendo varias cosas recomiendo un reloj inteligente un smart wash estos relojes que tienen medición del ritmo cardíaco medición de calorías quemadas medición de los pasos tienen unos servicios increíbles uno tiene que aprovechar la tecnología para su favor entonces hay una cantidad de elementos que pueden ayudar y van a estar a precios supremamente económicos cuánto hace que usted no se regala un reloj para usted qué tal un reloj así súper especial que se conecte con su teléfono celular que le diga cuántas calorías ha quemado que le diga cómo está su ritmo cardíaco puede ser una buena opción no hay muy caros hay de todo no hay desde 10 dólares hasta 10 millones pues bien hay muchas cosas ropa prendas relojes teléfonos celulares todo lo que usted quiera lo va a encontrar a través de las páginas pero hay que ser muy cauto unas recomendaciones para todos los oyentes viernes negro primero que todo si usted va a salir a algunos almacenes que tienen promoción mire que efectivamente sean promociones tenga mucho cuidado con los amigos de lo ajeno y sea muy cauto de los taxis de todo no hay que aumentar porque esta temporada también lamentablemente mucha gente se aprovecha de las personas incautas si va a ser transacciones o compra en línea vea que no sea una empresa que acaba de aparecer recientemente sino sea algo que usted ya conoce con anterioridad y que tiene la confianza de igual forma una recomendación para todo el mundo la próxima semana y en los próximos días después de que haga compras revise los movimientos que aparezcan en su tarjeta de crédito muchas personas cometen el error de hacer compras por internet en sitios públicos donde queda todo registrado la clave el número la fecha vencimiento la clave de seguridad no haga eso en sitios públicos absténgase de dar información tenga mucho cuidado con ello igual hay muchos programas de control de aplicaciones porque algunas aplicaciones que pueden hackear su teléfono sea muy prudente con las compras hoy va a ser un día muy acelerado para todo el mundo uno lo aprovecha uno no va a decir que no lo aprovecha claro que lo aprovecha es una un buen momento hay unos programas de computación muy económicos hay ofertas de todo el mundo todo el mundo las hace pero también hay gente que se aprovecha siempre pasan ese tipo de cosas no hay personas que les gusta aprovecharse de los demás pero trate de ser cauto trate de tener un poquito de cuidado no se pongan a navegar por todo internet buscando porque porque se puede dejar llevar por la codicia y hacer compras compulsivas y después pues si la tarjeta de crédito si tiene un cupo de un millón dos millones no sé cinco millones pues usted puede empezar a comprar y ver y le vayan a llegar una cantidad de ofertas el problema es que usted compra en una parte y le empiezan a bombardear la cantidad de avisos de cosas parecidas no entiendo el marketing si usted compró un par de zapatos ya compró un par de zapatos correcto ok porque le siguen de ahí en adelante bombardeando la misma empresa de zapatos venga yo compré ya un par de zapatos no quiero más y empieza a llegarle toda la información de los zapatos pero bueno ese es el marketing usted puede bloquear ese tipo de notificaciones si quiere mucho cuidado hoy con las compras algunas personas pues bueno una serie de situaciones conocidas por todo el mundo algunas personas no tienen dinero llegó este viernes este viernes negro para algunas personas graves de plata tarjetas de crédito full ya no hay y bueno pues solo mirar promociones y desear y no tener pero no hay lío quienes puedan adquirir pues adquieran quienes no pues bueno no hay problema simplemente pues dejar pasar el momento y ya venga le cuento a todos los oyentes llegó el libro la magia de los espejos le recomiendo este libro va a tener hoy un descuento súper súper especial y tiene muchos regalos viene con el baúl de la abuela viene con los demás regalos hoy tenemos una un viernes negro en wicca con unos descuentos para todo el mundo en todos los libros en colombia en estados unidos súper económicos cada cual da de lo que tiene así de simple pues quiero invitar a todos mis amigos a todos los oyentes hay una cantidad de libros bien interesantes nuestras velas mágicas se les recomiendo todo 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 lo de wicca y lo de ofiuco hay un colmillo mágico en ofiuco muy muy especial también con unos descuentos y con gotitas de magia para todos los oyentes el libro de los espejos quiero contarle a todos los oyentes el próximo viernes 13 de diciembre es noche de luna llena una sincronía cósmica supremamente extraordinaria que volverá a pasar muchísimos años para que otro viernes 13 de luna llena en el mes de diciembre vuelva a ocurrir le recomiendo a todo el mundo el libro de los espejos y que trate vienen rituales muchísimos para el fin de año con los espejos y que trate de conjurarlo trate de tener un espejo conjurarlo allí viene como se hace para el próximo viernes 13 y aprovechar la oportunidad que nos brinda la naturaleza viernes 13 noche de luna llena muchísima energía se encuentra ese día en pleno a en pleno invierno ya tan solo unos días del solsticio del invierno y en el hemisferio sur pues allí está el día del solsticio del verano fechas bien interesantes bien especiales que vale la pena aprovechar usted o sea un espejo amigo mío no hay millones de espejos en el mundo hay un solo espejo dividido en muchos pedacitos el mundo que hay al otro lado del espejo el espejo tiene magia tiene poder de hecho hay gente que le tiene miedo al espejo no cuando se tiene un espejo en una habitación y en la noche pareciera que sombras extrañas migren de los espejos por eso la recomendación del mundo de la magia que no se debe tener un espejo en el sitio donde uno duerme y si es necesario taparlo y si no pues es mejor colocarlo detrás de la puerta del closet o el armario de lo que usted tenga allí de tal forma que en la noche el espejo quede escondido un espejo hay muchísima gente en este mundo muchísima que quedó congelada porque alguien le robó la imagen en un espejo así funciona los espejos tienen una magia supremamente poderosa por eso cuando la gente está siendo embrujada o hay algo de una entidad que les esté haciendo daño siempre se busca colocar un espejo debajo de la cama colocar un espejo en un rincón colocar un espejo de determinada forma para que las entidades que llegan se sorprendan con ellas mismas y no ataquen a la persona igual cuando hay vecinos envidiosos también se coloca un espejo cuando le va a uno mal en un negocio quiere decir que alguien le está haciendo daño pues también se coloca un espejo ahumado se le hace un conjuro un rezo un ritual y se devuelve la energía los espejos tienen mucha magia no hay una sola bruja un solo mago que no haya utilizado y no tenga un espejo mágico para actuar en el mundo de la magia del misterio pues bien le recomiendo este libro para todos los oyentes en colombia para todos mis amigos en méxico en eeuu para todos mis amigos fuera de eeuu que tienen también un regalo supremamente especial tienen un regalo increíble que es un duende una vela de duende de oro para la próxima temporada que bien vale la pena vale de verdad la pena ese regalo especial que estamos entregando en wicca en los eeuu invitación para todo el mundo allí con francy con michael con toda la gente de wicca en hollywood ahí está para todo el mundo es un duende supremamente especial en colombia no se afanen viene un ritual para la noche de las velitas la noche de la queimada un ritual con una vela supremamente especial de un duende mágico también pues esta es la invitación para todo el mundo invitación para toda la gente invitación para todo el mundo hoy viernes fin de semana los invito a toda la gente así de manera muy pero muy especial para que disfrute del viernes para que disfrute de este viernes negro un viernes que que tiene tanto tanto de beneficio para todo el mundo y para las empresas también algunas empresas no lo van a hacer honestamente hay alguna gente que dice no venga aprovechamos por debajo de la mesa no no lo no se confía demasiado por eso si va a comprar trate que lo que usted está comprando donde usted lo está comprando sea un sitio conocido reconocido por usted pues bien los espejos el mundo espejo después vamos a hacer un programa bien interesante sobre todos los espejos que vamos a estar entregando a través de del programa menos que aquí me tienen loco hay ofertas hay promociones hay una cantidad de cosas que nos interesan y toca correr no dentro de unas dos horas todo eso todas las páginas web van a estar bloqueadas y las cosas que realmente tienen muchísimo interés que es una súper promociones pues mucha gente quiere adquirirlo les recomiendo pues a la gente que que utiliza software hay unas promociones y también hardware hay unas promociones supremamente interesantes de nueva tecnología hay unos programas muy especiales por ejemplo programas contables programas para diseño una cantidad de de equipos a precios increíbles y bueno aquí estamos mirando uno que uno para un computador gamer para el simulador de vuelo vamos a ver francis y lo si lo alcanzamos francis está ya supremamente embolotada embolotada también pero vamos a mirar bien para toda la gente hoy es un buen día es un día que vale la pena aprovechar hay que dejar el pasado hay que mirar ventilar las cosas ponerse las pilas por eso vale la pena siempre tener un colchoncito económico un ahorro lo que hemos dicho muchas veces en la radio tener un colchoncito económico para cuando se presenta la oportunidad muy bien quiero felicitar hablando de esto a muchos oyentes que hicieron la natillera con toda la voluntad del mundo tengo ya personas que me escriben mira que ya empecé a ahorrar tal platica en los días de viernes y bueno ya tengo la plata para la navidad para no ir a gastar la quincena ni la prima se ahorró durante el año y bueno esa es una platica que se puede disponer y estos momentos pues mira y está para aprovechar ropa prendas juguetes equipos absolutamente de todo no se vaya a desmandar por favor no se va a poner a comprar de forma compulsiva y en enero cuando le llegue la cuenta se arrepienta hay que colocarle muchísimas ganas hay que colocarle muchísima muchísimo cuidado el día de hoy aproveche mucha gente se va a dedicar exactamente a buscar mirar comprar aprovechar las promociones el día viernes negro se calcula que hoy la venta en todo el planeta tierra puede llegar a superar todos los récords de los años anteriores tomando en cuenta que muchos almacenes ya en europa en eeuu solamente tienen ventas online como pasa aquí en colombia no con muchos supermercados que tienen unos precios online supremamente económicos con una gran margen de diferencia con los precios de tienda entonces estamos aprendiendo la lección estamos aprendiendo a hacer comercio electrónico hacia allá va todo el mundo no hacia allá va el mundo hacia el comercio electrónico dinámico directo rápido benéfico no tiene uno que salir a los trancones los paquetes el transporte pues usted va y compra un televisor y ahora que llegan los televisores super gigantes que parecen un teatro pues si usted va a la tienda a comprarlo tiene que conseguir un camión el trasteo el transporte para que se lo lleguen hasta su casa pero si lo compra por internet el envío le sale a veces gratis se lo llevan directamente a su casilla en tres días o cuatro depende no donde lo compre también pues hay que ser muy prudentes el día de hoy ser muy cautos y por favor muchísimo control porque se va a sentir tentado ante tantas promociones entonces maneja las cosas con sabiduría invitación para todo el mundo los libros con unos descuentos espectaculares hoy en wicca en colombia en méxico en españa en todo el mundo para todos nuestros amigos también encuentra ya nuestros libros comenzamos a ingresar con el libro de sueños a esa gran vitrina que es amazon si afortunadamente pues bueno estamos allí muchísimas gracias a los padrinos en eeuu de verdad muchísimas gracias pues ahí está para todo el mundo hoy la invitación es para que usted le dedique un tiempito navegue internet mire conozca aprenda observe y si tiene posibilidades de hacer alguna adquisición pues hágala y más aún si tiene la posibilidad de hacerse un auto regalo cuánto hace que no se hace un auto regalo hagas un auto regalo regales de cualquier bobadita para usted pero que realmente la vaya a usar no por acumular bueno si es coleccionista pues está bien pero si cómprese algo para usted una prenda de ropa y no sea una cosa que voy a comprar y la voy a guardar para estrenarla el primero de enero no haga eso si usted compra algo estrense lo ya hoy en bien le llegue en bien lo reciba destápelo míre lo conózcalo y úselo el día especial es hoy no dentro de 5 10 8 días 20 días un año uno no sabe si ese día llegue no entonces no si lo voy a disfrutar lo disfrutas en el momento en que lo recibe pues bien la invitación para todo el mundo wicca con todos los descuentos nos unimos a este viernes negro invitación para toda la gente a todas nuestras sedes invitación a todas nuestras redes está licet allá en el barrio restrepo centro comercial lucenter local 108 para todos mis amigos gracias allá en el sur de la capital solamente quedaron los dos sitios al sur en en el barrio restrepo centro comercial lucenter local 108 con licet y en la calle 85 junior está en la calle 85 nos hemos trasladado de la calle 45 voy a intentar pero no les garantizo nada a muchos clientes en bogotá de pronto antes de navidad creo que estaré atendiendo con las consultas presenciales antes de navidad pero les les informo todavía no es confirmado ya vamos a empezar con los cupos para la lectura del huevo el sortilegio el primero de enero únicamente a través de videoconferencia por whatsapp pero mucha gente o mar y por qué no lo puedo ver no así es mejor es más chévere de esa forma entonces para quienes quieran se va a sacar en internet es un grupo muy limitado si por internet es más complejo un poquito va a ser un grupo solo para un grupo de personas los símbolos mágicos que he realizado durante los últimos 20 años el primero de enero unos los estará haciendo junior y junior estará leyendo el huevo en la calle 85 y el sortilegio también de manera presencial con junior en la 85 y estaría teniendo muy poquitas personas en internet y quienes quieran los símbolos mágicos allí va a estar se le estará enviando el símbolo y el aceite mágico para que usted lo haga lo realice en sus manos en el en el proceso y si es posible cada mes son los símbolos mágicos que corresponden con el año de la rata y bueno ahí está también para todos los oyentes la invitación vamos a empezar se acaba se termina agoniza el onceavo mes de el año solamente queda el día de mañana sábado y ya el domingo estaremos en el primero de diciembre ojalá y espero que mis amigos hayan colocado una lucecita hayan encendido una luz y dejen que fluya el espíritu de la navidad ese espíritu bondadoso que nos indica que nos dice que llega lo nuevo y que vale la pena de verdad mirar hacia el futuro dejar de mirar hacia el pasado y comenzar pues un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente me voy a hacer compras mario está en la ciudad de bogotá francy en miami y bueno mire que se va a acabar esta promoción si no la compramos no la compramos ya dos minutos y ya estaremos tomando decisiones si compramos no compramos que compramos hay que hacer parte también del cambio hay que hacer parte de todo esto tomemos la vida de forma deportiva y aprovechemos las oportunidades que la misma naturaleza y que las mismas cosas nos brindan invitación para todo el mundo hoy ahuica la escuela la magia a través de nuestras redes y a través de nuestros puntos de venta en bogotá en el sur y en el norte ya toda la venta divierta se pasen la bien los dejo para que hagan sus investigaciones de lo que quieren comprar y disfruten del viernes negro no se vaya a gastar mucha plata compre con mesura hay muchas ofertas no se vaya a dejar llevar por por el impulso y empieza a comprar compulsivamente es muy fácil y después bueno pues bien un abrazo para todo el mundo mario en la ciudad en la ciudad de bogotá sí señor ya voy para allá igual con francy ya vamos a mirar y todos los clientes también los invito para que miren camila daniela yazmín les mandan un abrazo los invitan ellas están pegaditas al computador en ofiu cuestor igual todo nuestro grupo a través de las páginas para toda la gente que quiera aprovechar también la promoción de wicca la escuela de la magia bueno mario y un abrazo para todo el mundo nos vemos más tarde buenas compras buen viernes buenos productos chao para todo el mundo